El juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ha abierto juicio a los ayudantes socialistas que expulsaron a cuatro personas de un mitin de Pedro Sánchez por llevar una bandera de España a raíz de una denuncia presentada por una de las personas a las que se negó el acceso. Se trata de José Castro, un ex policía nacional jubilado que fue echado de la reunión socialista a la fuerza precisando atención médica posterior. El policía retirado denunció los hechos en el juzgado de guardia el pasado otoño y el juez ha admitido a trámite el escrito señalando un juicio inmediato sobre delitos con lesiones. En caso de no asistir a las citaciones del juez, los denunciantes podrían ser sancionados hasta con 2.000 euros, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el evento, que se celebró el pasado 30 de septiembre contaba con una empresa de seguridad privada contratada para controlar los flujos de personas. Sin embargo fuentes conocedoras de los hechos aseguran que las personas que prohibieron el acceso con banderas de España al lugar estaban sin identificar, y no eran escoltas, ni pertenecían al grupo de seguridad de la zona. Ahora se enfrentan al juicio donde también podrían ser condenados a prisión por lesiones.